Mala noticia Mala noticia, aumentan los días de espera para el bailando por un sueño Ayer se reunieron los participantes y miembros del jurado en el barrio de Palermo, en el Salón Tatersal, para hacer las fotos de anticipación al bailando por un sueño También estuvieron presentes los partenaires, coaches y, por supuesto, los productores del programa Uno de ellos, tiró una bomba que bajoneó a más de una persona, se posterga el arranque del ciclo conducido por Marcelo Tinelli El comienzo del exitoso certamen del 3 estaba previsto para el 6 de agosto Pero, al parecer, no llegaron con los preparativos para esa fecha Si pueden apurarse, saldría al aire el 13, pero el famoso conductor no quiere que sea en esa fecha Así que, lo más probable, es que recién para el 20 de agosto podamos disfrutar del somach Ya llega la nena Las fotos de Luisana Lopilato despidiéndose de su pancita de embarazada Luisana Lopilato está instalada en Canadá, el hogar de su esposo, esperando la llegada de la hermanita de Noa y Elías Bublé Disfrutando del verano, de sus niños, que se divierten hasta pitando a su mami Y de un maravilloso embarazo, la bella actriz compartió unas fotos de la cuenta regresiva antes del nacimiento de su primera nena En el último post, compartió una foto en blanco y negro con el siguiente texto Disfrutando de las últimas pataditas más lindas de la vida Voy a extrañar estar así pero más feliz estaré de conocerte y tenerte en mis brazos Días atrás, la esposa de Michelle Bublé, compartió una foto con tips sugeridos por su hermana, Daniela, para llevar adelante un embarazo sano Pampita no descansa, ahora la vinculan con Nacho Viale Aseguran que la modelo y el productor estuvieron dos noches juntos en la ciudad estadounidense Esto se reveló en el programa de Pamela a la tarde por la bomba de Carlos Monti Ambos habían mantenido un fugaz romance a principios de 2016 y al separarse, Pampita había comentado que iban a continuar con una linda y respetuosa amistad Según Monti la relación podría haber resurgido ya que Nacho se encontraba en casa de Marcela Tzinaire y por la relación de amigos que mantienen, el encuentro entre Nacho y la modelo era inevitable Por parte de Viale, mantiene su noviazgo con Lucía Pedraza Y la desmentida no tardó en llegar El productor tuiteó una foto desde su departamento en Buenos Aires con el título de Que yo sepa esto es Buenos Aires Minutos después de la noticia del periodista En 2016 la relación duró solo un mes, pero al parecer puede que se estrene una segunda parte de esta película Florencia Peña habló sobre la razón por la que Marcelo Tinelli la llamó para ser miembro del jurado El bailando 2018 se lleva todas las miradas y cuestionamientos en el mundo del espectáculo Es tanta su relevancia que cada dos segundos surge un nuevo tema para dar conocer Desde que se supo quiénes serían los miembros del jurado del certamen, se trató de adivinar personalidad tendrían en pantalla Muchos imaginaban que Florencia Peña estaba ahí por su humor, y lo cierto es ya empezó a ponerlo en evidencia Ayer, durante el evento para la foto del ciclo de Marcelo Tinelli, la actriz se detuvo a hablar un momento con Marcelo Polino y Mary del Cerro, y les contó todo sobre su futuro puesto En principio, argumentó que estaba en el somat porque la hija del reconocido conductor está de novia con el hijo de Peña Por eso estoy acá, él sabe que están problemas, bromeó De hecho, comentó que cuando Tinelli la llamó para convocarla pensó que era por algo referido a sus hijos La amo a Juana Yo no tengo hijas mujeres y además de hermosa, tiene un corazón enorme, dijo sobre los pequeños tortolitos Con un vestido súper canchero, la intérprete se mostró ante la cámara de los especialistas del show y se autopiropeó, para estar por cumplir 44 Estoy bastante bien Finalmente, habló sobre la relación de Jimena Varón y Rodrigo Romero, con quienes compartió el set de filmación en la película de la vida de Rodrigo, el potro Quiero ser la madrina de esa relación, lanzó entre risas Y agregó, a Jimena a veces la critican mucho, pero ella es una guerrera y se merece ser feliz Gracias por ver el visto Quiero ver el visto Para que la gente pro inflexiona, chú vola a ti ¡Gracias!